¿Qué es la institución de la prensa? A grupos como Baúl Teatro, a los compañeros talleristas, para esta ocasión, consiéntese que la esplanada del Museo de Historia Americana es un sitio de encuentro de las familias que vienen a pasear durante el verano, particularmente los fines de semana. Decidimos organizar todas nuestras actividades en torno a un programa de verano muy rico en eventos, en actividades, en exposiciones. Además, como es de su conocimiento, ahorita en los tres museos tenemos una exposición dedicada particularmente a los niños y a las familias, que es una exposición sobre el México prehispánico de barro y pie. Y en los tres museos decidimos organizar este programa de verano, que consiste básicamente en cuatro grandes logros. Los sábados y domingos en esplanada vamos a tener una feria de verano que está hecha con actividades extranuros y que va a llevarse a cabo de las tres a las veinte horas. En estas actividades de verano va a haber talleres, va a haber cuentacuentos, va a haber exhibición y venta de artesanías, de alimentos regionales, va a haber actividades recreativas como un trenecito que va a dar la vuelta por la esplanada y con una guía que va explicando la importancia del sitio histórico y de lo que vamos recorriendo al ver los distintos espacios de la esplanada. Todo esto se hace, va a haber juegos de mesa mexicanos, va a haber fotopaisajes, personajes tomados de la exposición de Barce Triste, vestidos disfrazados, vestidos como personales de la Revolución, asemejando a las fotografías que tenemos ahorita en la exposición de este museo, una exposición dedicada a la Revolución, pero particularmente a los de la bola, digamos, y sobre todo hablar de la fotografía como documento para la historia, ya no tanto de la fotografía desde su perspectiva estética. Entonces, todos, esta feria de verano se hace en coordinación con Conarte, con Necho Nuevo León, con los municipios de Nuevo León, con el Fondo de Cultura Económica y hemos recibido el apoyo como patrocinador de Coca-Cola. Así es que esperamos que los días de semana tengamos muchos visitantes en la feria, que estarán ingresando a los tres museos, porque otra de las promociones de verano de los tres museos es que los sábados también van a ser gratuitos, de tal manera que sábados y domingos el público entrará gratis. Además del martes, que ya es algo institucionalizado en los tres museos. Además, ese es el primer rubro, la feria de verano. Por otro lado, también organizamos las noches de museos, que van a haber, de esta manera vamos a abrir los museos hasta las 21 horas, para que el público que recorre las exposiciones tranquilamente hasta esa hora, pueda después disfrutar de los eventos y espectáculos artísticos que tendremos en la esplanada, que darán inicio a las 19 horas, para concluir a las 20 horas. Esos eventos y espectáculos están por ahí en su boletín de presa, consisten en grupos de danza, de música, estarán con nosotros parte del Festival Calle Gemera, de la Mitoterra, que nos platicará Ana. Esto será las noches de museos, será para los fines de semana de julio y agosto. Y entre semana también habrá actividades culturales y artísticas destinadas a públicos familiares, interesados y conocedores, porque tendremos conferencias, cursos, talleres, conciertos y funciones de títeres, aquí con el apoyo de Baúl Teatro. Y el encuentro estatal de teatro, el Festival Aún, que recibimos otra vez con mucho gusto, y un festival del cacao que se hace en coordinación con Tabasco, que se llevó a cabo el año pasado, fue muy exitoso, y que hoy nos pidieron otra vez ser la sede de este evento, del Festival del Cacao, que los invitamos a estar por aquí, porque es además de interesante, porque se encuentra uno de todos los productos derivados del cacao, la manera en que se trabaja el cacao, vienen algunos representantes de haciendas cacauteras para traer los productos y aprender, nosotros como visitantes aprendemos mucho cuál es el origen del producto, cómo se cultiva, cómo se trata para traducirse en un chocolate posteriormente. Y finalmente, el otro rubro son los cursos, vamos a tener el tradicional curso de verano para niños, que va a tener un horario, por aquí está Gaby Martínez, de Servicios Educativos del Museo, que es quien organiza esta área del museo, de los tres museos, organiza los cursos de verano, y van a tener un horario de 9 a la 1 de la tarde, y son del 13 de julio al 7 de agosto, con distintos temas como pintura, fotografía, cine, video y escultura. Y luego inauguramos también con mucho gusto este verano un curso dedicado fundamentalmente, aunque no solo, a personas que pueden venir en la mañana, entre ellas obviamente a más de casa, y va a ser todos los martes de agosto hasta noviembre, iniciamos el 5 de agosto, y este sí tiene un costo, este va a costar 2.400 pesos todo el curso, y 2.000 pesos a quienes paguen antes del 31 de julio, está hecho con maestros muy buenos, como temarios van a tocar, organizado en México, prehispánico, colonia, siglo XIX y XX, política, sociedad, visión filosófica y religiosa, y arte y música. Los maestros son Ana Pornoi, Rosy Gómez, Ponciano Murillo y Rafael Gutiérrez.